Tenemos cinco partidos y quiero que todos, depende de nosotros, tenemos que pensar en un partido cada vez. Y Sevilla puede ganar, al menos, no lo sé, cuatro de estos cinco partidos, ¿no? Puede ganar, si está tranquilo, si tiene ganas, si estamos unidos, yo creo que se puede ir tranquilamente en Europa. Si vemos solo lo malo, vamos todos a casa, ¿no? Si vemos solo la partida con el Barcelona, yo no soy capaz de entrenar, el club no es capaz de entrenar, el Ecuador no es capaz, no es así el fútbol. Tenemos un partido menos, el otro tiene cuatro partidos. Solo Villarreal tiene que ganar contra el Barcelona.